Hello, hello y bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy estoy súper emocionada porque les voy a enseñar mi primer Summer Haul. Les voy a enseñar toda la ropa que me mandaron desde Aranda Boutique. Amo Aranda Boutique. Si no lo conoces, es una tienda mexicana con hermosa, hermosa ropa. Tienen ropa para diario, formal, literal. Todo puedes encontrar ahí. Si les gusta este video, por favor, dame un thumbs up, suscríbanse a este canal. Y ahora vamos a empezar porque tenemos muchas, muchas cosas. Y primero voy a empezar con este hermoso top. Estoy enamorada. Amo los puff sleeves. Se me hacen súper de moda. Te hacen cinturita mucho más chiquita. Y sí, adoro todo, todo, todo de ese top. Lo puedes combinar para el diario con un jeans o con una falda de piel, fake piel. La verdad lo puedes usar de mil, mil maneras. Luego, ese hermoso vestido floral también tiene puff mangas. Tiene un cinturón como muy de 50s, vintage. Todo ese vestido me acuerdo mucho como que en vestidos vintage. Pero está súper cómodo. Tiene zipper. Lo adoro, lo adoro como se ve. Ahora vamos con ese set de linen. Lo adoro, los shorts. Están súper bonitos. Son high-waisted shorts. Y son como vestidores. No sé si me explico bien, pero tiene así como fake pockets. Ah, aquí sí tienen pockets, de verdad. Pero son de linen súper, súper cómodos para verano. Y con el saquito lo puedes abrochar aquí y traerlo nada más así. O puedes poner una blusita blanca abajo y hacerlo como que más polite. Pero me encanta. Soy fan. Se me hace súper cómodo. Y muy como Boss S. Beach. Con unos tacones altos nude. Uff, day. Y ahora vamos con ese vestido que es uno de mis favoritos de todo lo que me mandaron. Y me acuerdo mucho en ese vestido súper famoso de J-Lo. Creo que es de Versace. Hermoso. De palmas. Súper para verano. Está pegadito. Con tirantes. Tiene súper atrás. Y abajo tiene como un hilito para que te ajustes. Que ajustar un poquito el vestido para que se levante un poquito del lado de una pierna. Uff, demasiado sexy. O también lo puedes vestir completo si quieres un look más casual. Pero hermoso. Wow. Este vestido me veo en un summer night. En una cena. Con bun y poco makeup. Red lipstick. Love it. Ahora tenemos otro set. Son los shorts y el top. Wow. Amo, amo, amo esta combinación. Me encanta como se me ve. Los shorts sí son como high-waisted shorts. Súper cómodos otra vez. El largo perfecto. O sea, te cubre pompi y no te sale nada. Y el top. Wow. Hasta que ese top puedes poner con unos black jeans, high-waisted o los jeans normales. Tiene the puff sleeve. De atrás está como que stretchy. Y de frente tiene como que ese mini huequito peekaboo. Se ve hermoso ese top en todos los tipos de pieles. Me encanta. Eso para mí significa verano. Soy fan. Ok. Vamos ahora con unos tops. Y sigue ese hermoso top con las mariposas. Y yo soy fan de mariposas últimamente. Creo que todos somos. Es algo de moda. Y es top completamente transparente. Entonces abajo les recomiendo que ponen un bradlet o un brad negro bonito. También tiene puff mangas y, no sé, se me hace un statement piece. Lo puedes poner con los leather pens, con una faldita, con shorts, literal, con todo. Y te aseguro que todos te van a ver y pensar, wow, qué cool. O sea, está hermosa me verse esa pieza. Luego tenemos este top que me gusta de loca. Es demasiado sexy, elegante. Es muy high fashion. Tiene encaje en toda la parte de atrás. Y de frente tiene esos hermosos, románticos botoncitos. Y la silk, o cómo se llama. Este material en español no tengo idea. Pero se ve súper, súper, súper padre. Elegante, sexy. Y me encanta. Mientras estamos con los tops, les quiero enseñar ese hermoso, hermoso top. Me encanta. También tiene puff sleeves como todo en ese haul. Ya saben que soy fan. Me encanta porque sí son muy transparentes las, ¿cómo se llaman? Mangas. Pero aquí sí tiene como que doble la telita. O sea, sí te recomiendo que pones un bradco abajo. Pero como quiera se ve súper lindo. Yo los combiné con unos pants blancos y se veía como de sueño. Me encanta. Súper femenino. Y muy cómoda porque no sé, ni siquiera se siente que le tienes. Ahora les voy a enseñar unas piezas más formales, más para un cumpleaños, una cena más importante. Y primero, oh my god, miren este. Es un jumpsuit romper. Son shorts, pero todo combinado con una manga espectacular. O sea, parece celebrity. La verdad me la puse y me sentí súper celebrity. Y de otro lado es nada más, nada más eso. Tiene al dentro como un arco de metal. Entonces está súper seguro, no sé si te va a caer nada. Adoro esa pieza. Me encanta. Y sí, no sé qué más digo. Está hermosa, perfecta para el rano. Con unos tacones súper altos. Sexy. Deli. Y ahora sí. Ahora en serio. Esa es mi pieza favorita de todas. Are you ready? Es un little black dress. O sea, qué más decir. Little black dress es lo mejor que puedes tener en tu closet. Pero no cualquier little black dress. Miren esas mangas preciosas. No, 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 no. Me encantó. Queda perfecto. Te aprieta justamente en lugares perfectos. Tiene la bowl. ¿Cómo se dice? Moño. Moño. Del lado. Y no. Se me hace un vestido demasiado elegante. Y me sentí súper súper linda en ese vestido. Así que ese es mi favorito. Si no tienen a little black dress, necesitan uno. Ese les saca de apuros para cena, para algo más importante, para algo menos importante. Con tacones, con botas, con leather jacket, jean jacket. O sea, puedes cambiarle en mil maneras y estar perfectamente vestida. Así que me emociona mucho este vestido. Y para terminar, tenemos dos palachos o payasos. No, no, no. Y para terminar, tengo dos palachos. No se pueden enseñar aquí el tamaño. Pero está súper súper elegante. Sorpresa. Otra vez. Puff sleeves. Queda pegadito con el cuerpo hermoso. Te hace una forma espectacular. Y abajo es como que más ancho en los pies. Como trapez. No estoy segura cómo se dice en español. Pero me encantó el color. Está divino. Perfecto para un bautizo. Esto también lo puedes dress up and dress down. Solo depende de tu estilo. Pero yo lo hubiera puesto para un bautizo, un baby shower. O tal vez un cumpleaños. Y último. Lo que les voy a enseñar hoy. Pero. Otro palazo enorme. Ahora les puedo poner video como me queda. Pero espectacular. Miren eso, por favor. O sea, tiene como de frente como un saco. Así me da apariencia. Está súper elegante. Muy vestidor. Muy formal. Queda espectacular también el cuerpo. Es la misma tela como el palazo anterior. Te hace pompi de oro. O sea, increíble. Y también está ancho abajo. Y ya. Con eso terminamos todo ese haul. A mí me encantaron todas las piezas para sus ocasiones. Platícame abajo cuál era tu pieza favorita. Si te gustó este video, dame thumbs up. Suscríbete a mi canal. Porque eso me ayuda muchísimo. Ya estamos en 27 mil. Wow. La verdad, nunca pensé que voy a crecer tan rápido. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Siempre los leo, aunque no siempre los respondo. Pero los amo mucho. Y nos vemos en el próximo video. Muah. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.